Y por qué los alegres son Una voltecita, solteras, solteras Y solteras se ríen No caiga más Ella no llama Ella no llama No llama No cuanto te amo No llama Ella no llama No llama Como tengo daño Ella no llama Ella no llama La bracita se ríen La manita se ríen ¿Dónde están los yauyucanos? La colonia de Chile Resoran Esperanza No llama Ella no llama 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 Y aquí, 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 y aquí. Este es el Juan. Lisa Frances. A mi corazón le pregunto, corazón, si no, porque llora. Y mi corazón me responde, lloro porque la quedó tan lujo. ¡Oh! ¿Cómo dicen? A mi corazón le pregunto, corazón, si no, porque llora. Y mi corazón me responde, lloro porque la quedó tan lujo. Ay, corazón, corazón, corazón enamorado. Para mi gente de Ecuador. Las mujeres. Lo ven. Y lo goza. Y la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe. Lo cantamos, hombres y mujeres. A mi corazón le pregunto, corazón, si no, porque llora. Y mi corazón me responde, lloro porque la quiero tanto. Escucha. Qué culpa tiene mis ojos, qué culpa es mi corazón. La culpa lo tienes tú, por haberme conocido. Lo brazo y dos, arriba y a mi. Yo que no me diría, yo que no engañaba, tú me enseñaste a ser mentiroso. Y ya, ya, se va a mi amigo, ya, se va a mi amigo, ya, se va a mi amigo. Y ya, ya, se va a mi amigo, ya, se va a mi amigo, ya, se va a mi amigo. Y ya, ya, se va a mi amigo, ya, se va a mi amigo. Y la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe. ¿Dónde están los solteros? Para Ecuador, Marigle, Marigle, Marigle. Marigle, Marigle, Marigle. Se acaba, se acaba. ¿Dónde están los aplausos para los alegres? Perderán. ¡Vamos! Bueno, ¿cuántos amigos para ellos están tomando? Son ricas, cervecita, ¿cuánta gente para ellos están tomando?